Increíble, qué pelea fue. ¿Te parece que la sobrepasamos? Sí, sí. Eso fue una pelea, de verdad. Cuando alguien en el ring le golpean la boca, yo me agarré mi propia quijada para saber que no había perdido bien. Sí, eso es legítimo. Una victoria increíble para las ventas pioneras. Sí, que también estuvieron aquí bien enfrentados con nuestro próximo objetivo, el linaje. Y bueno, ese es un lugar en el que nunca queremos estar tú y yo, pero en lugar de especular acerca del linaje, vamos a hacer algo más inteligente. Vamos a dejar que Sammy Zane hable por nosotros. ¡Hola! No te guste entrar. Soy Sammy Zane y bienvenido a mi vestuario, mi camerino. ¿Sabes? El año 2022 ha sido probablemente el año más notable de mi vida, pero también en la historia de WWE. ¿Por qué? Debido a la facción más dominante de todos los tiempos, el linaje. Una facción en la que, por supuesto, yo soy un miembro orgulloso. El linaje ha dominado a WWE de una manera que nunca antes habíamos visto. Y por supuesto, no puedes hablar de dominio sin pensar inmediatamente en nuestro jefe tribal, Roman Reigns. El jefe tribal está por encima de todos los demás. Yo mando en todo esto. Si aún no lo han hecho, damas y caballeros, es hora de reconocerlo. Deben detenerse y tomarse un momento para recordar el increíble debut del ejecutor del linaje, Solo Zicoa. Cuando se habla de dominio, se tiene que hablar de los usos y su notable viaje para convertirse en los campeones en pareja del top público y el reinado más largo de todos los tiempos. Les dejamos saber a todos quiénes son el mejor edemoniado equipo del mundo. ¡Los Usos! ¡Oh, esos Usos! Esto fue un regalo y, mi Dios, fue grande. Lo he necesitado porque la mitad del tiempo están hablando y dicen muchas palabras que yo simplemente no conozco. ¡Oh, Jesús! ¡Vámonos! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Qué pedo! ¡Uzi! ¡Uzi! Sí, lo más destacado del 2022 para mí fue esta noche en particular en Survival Series War Games. Cuando abracé completamente al linaje y ellos me abrazaron completamente a mí y me convertí en un Us del lomo y tomo por derecho. Yo era directamente responsable de asegurarme que el linaje saliera victorioso. Vamos a llamarlo ¡Samiuso, amigos! Quiero decir, si esa no es una de las mejores noches de mi vida, no sé qué es. No lo sé. ¡Samiuso! El nivel de dominio que vieron a partir del 2022 en el linaje fue solo una pequeña muestra de lo que está por venir. En el 2023 no habrá preguntas, no habrá dudas. Todos los demás son solo dos y nosotros los uno. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! 22 afuera la grande en Fox.